Es imposible no emocionarse al caminar por las calles de esta imponente ciudad, donde la historia, la cultura y la aventura se mezclan en un solo lugar. Hoy estamos en la vibrante ciudad de Nueva York, vamos a conocer los lugares más icónicos y emocionantes. Acompáñenme en este nuevo recorrido por esta La Gran Manzana, una de las ciudades más importantes del mundo. ¡Bienvenidos! En este momento acabamos de llegar al High Line. Este fue un proyecto construido sobre una antigua vía de tren que se abandonó y la ciudad de Nueva York decidió tomarla y construir un parque. En este momento podemos encontrar tanto naturaleza como obras de arte alrededor de este hermoso escenario. Hacia 1850 se decidió iniciar esta ruta de tren. Sin embargo, más o menos hacia 1910 decidieron terminar con esta línea del tren por la cantidad de accidentes que sucedían en este lugar. Se le llegó a conocer como la Avenida de la Muerte. Más o menos hacia 1910 habían sucedido más o menos 500 muertes y más de 1500 personas habían salido heridas en este lugar. Hemos llegado a The Bessel, una de las atracciones más recientes de la ciudad de Nueva York. Construida en el 2019 por el arquitecto Thomas Hiderwick. Este lugar cuenta con más o menos 2500 escalones y 80 plataformas con una de las mejores vistas de la ciudad de Nueva York. Algo que encontramos en varios lugares de Nueva York son estas pantallas gigantes donde proyectan películas o como en este caso están dando la transmisión de los Juegos Olímpicos. Lugares que se activan durante el verano para hacer un poco más interesante la visita a Nueva York. El día de hoy nos acompaña un youtuber mexicano, una persona que le da el valor que merece el campo. Él nos muestra el día a día de lo que vive en su rancho, en su finca como diríamos en Colombia. Hoy nos acompaña Peter Sácar. Compañero, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación que me haces en tu canal. Hoy se está haciendo esta pequeña colaboración donde van ustedes a ver un poco de lo que estamos viviendo aquí en Nueva York, en la Gran Manzana. Les vamos a presentar, les vamos a enseñar un poco de lo que ustedes pueden hacer sin tener que gastar, totalmente gratis. Así que prepárense para conocer un poco más la ciudad de Nueva York, los destinos gratis y muchas cosas más que les vamos a mostrar. Hemos llegado a la Catedral de San Patrick en Nueva York, uno de los puntos también más reconocidos. Una iglesia con estilo neogótica inaugurada en 1879. Justo en este momento están sonando las campanas, anunciando que próximamente va a iniciar uno de los servicios. Una de las iglesias católicas más concurridas por los neoyorquinos. Vamos a conocer un poco más de esta iglesia en la parte de adentro. Sin querer, fuimos testigos de cómo entró la novia y cómo empezó esta ceremonia. Creemos que es alguien famoso, ya que en esta iglesia normalmente las personas que se casan son actores, cantantes o personas que son muy famosas en el medio. Esta iglesia también es conocida por salir en varias películas de Marvel, como Spider-Man y algunas de Avengers. Tenemos que venir preparados para estar todo el tiempo mirando hacia arriba, ya que cantidad de edificios hace que todo el tiempo queramos mirar. Si sufrimos de dolor de cuello por estar mirando todo el tiempo... Fíjate Arley que lo que acabas de decir es lo que se está viviendo. Terminamos una calle y continúa la siguiente y hay más rascacielos y más y más y más. El problema aquí que tenemos es el sol, que obviamente no te deja ver. Lo más recomendable aquí es traer unas gafas de sol para poder hacer tus buenas tomas, tus buenos videos. Otro de los lugares que no podemos dejar de visitar es este mercado. Una calle cerrada totalmente llena de vendedores ambulantes, donde podemos encontrar comidas, artesanías, ropa y muchísimas cosas más. Otro de los lugares que podemos disfrutar en la ciudad de Nueva York, totalmente gratis. Y aquí encontramos tanto golosinas como ropa, artesanías, muchas cosas más. Vamos a preguntarle al parcero que le ha parecido el recorrido hasta el momento. Pues quiero comentar que esto no lo traía yo en mente, conocer este mercadito. Estamos viendo infinidad de cosas como aquí lo dice Arley. Estamos viendo desde ropa, comida es lo que predomina. Pero lo más importante en la comida veo que hay de todos los países. Vi arepas colombianas, vi comida mexicana, venezolana, hasta cubana. No sé, ahorita del lado derecho vi una comida, pero se me hizo rara. No sé qué podría ser. Te iba yo a preguntar, mira, hasta tacos al pastor creo. Algo que encontramos en la ciudad de Nueva York es muchísimos estilos de comida. Encontramos muchos lugares donde vamos a ver, como dice aquí mi compañero Peter, mexicana, colombiana, venezolana, de muchas partes del mundo. Eso es lo interesante de la ciudad de Nueva York. Y algo importante que también te falta mencionar y que a lo mejor tú me podrías decir, que la comida callejera se distingue porque también puedes encontrar de precios. Desde dos dólares, cuatro dólares, hasta lo caro. Dime en este caso si tú has comido, has consumido ahí algo. ¿Lo has hecho en tus visitas anteriores o no lo has hecho? A mí me gusta mucho probar comida de diferentes lugares. Y aquí en Nueva York probé el chicken over rice. Algo diferente y pues tiene unos costos desde 14, 15 dólares el plato. También la famosa pizza de un dólar. Y los perros calientes que pues la verdad no son como los que uno espera, como los que conocemos en nuestro país. Es simplemente la salchicha y el pan. Bueno y llegamos a la famosa tienda de Nintendo. Un lugar donde vamos a retroceder un poco en el tiempo para conocer un poco de esos videojuegos con los que crecimos. Vamos a conocer un poco de esta tienda. Vamos a ver algunas consolas clásicas y mucho merchandise de Nintendo. Entrar a esta tienda es como entrar a un videojuego. Ya que podemos interactuar no solo con los personajes sino con muchas pantallas, muñecos, videojuegos clásicos, consolas modernas. Y podemos estar dando una vuelta conociendo toda la mercancía de Nintendo o por qué no tomándonos fotos con los personajes de Mario Bros. Y este es el Rockefeller Center, un lugar muy famoso en la época navideña por tener una de las pistas de hielo más famosas y el árbol icónico de navidad de la ciudad de Nueva York. Un lugar que ha salido en escenas tan recordadas como mi pobre angelito. No querría estar en el lugar que está en este momento este muchacho. Miren cómo lo tienen las palomas. Y bueno, dime Arley, hasta ahorita para ti cómo han sido los lugares que hemos visitado. Cómo lo has vivido. ¿Te ha agradado? Visitar Nueva York siempre va a ser como visitarla por primera vez. Siempre vamos a encontrar algo nuevo, un lugar perfecto para tomarnos una foto, un sitio escondido. Siempre vale la pena venir varias veces a este lugar. Sin embargo, como decía Peter, para las personas que van a venir por primera vez, siempre hay algunas recomendaciones que tomar. Siempre verifiquen la época que van a venir porque de eso depende cómo se vayan a vestir. En este momento estamos en verano. Hay que venir con ropa cómoda y mucha agua para hidratarse porque el calor es impresionante. Ese Times Square inició como un complejo comercial donde muchas tiendas empezaron a ser famosas por los grandes letreros que ponían en sus fachadas. El nombre se toma a partir de uno de los edificios del New York Times, llamado el One Times Square. Y de ahí se daría este lugar icónico nombrado como el Times Square. Esta es una de las estafas más comunes acá en el Times Square. Siempre preguntar antes de tomarse la foto. Recuerde que si toman la foto y van a llegar más de 5 botargas a cobrarle cada una por la foto que se tomó solo con un personaje. Estamos en la Gran Central, uno de los principales puntos de atracción de Nueva York. Es conocida porque en este lugar transitan más o menos 750 mil personas al día y también es icónica por sus restaurantes y su gran arquitectura. Un lugar que sin duda alguna será un buen lugar para visitar aquí en Nueva York. Bueno y acá estamos en uno de los puntos más centrales de la estación y tiene un dato curioso que nos va a contar aquí nuestro amigo Peter. Y bueno, el dato curioso es algo importante que a mí me llamó la atención es que el reloj que vamos a ver a continuación en forma de ópalo es un reloj pues obviamente de suma importancia, icono de la Gran Central porque tiene un valor de 20 millones de dólares de marca Tiffany y sobre todo que está evaluado en base a la zona y el lugar en el que se encuentra. Acá está el reloj, evaluado en 20 millones de dólares. Estamos en un punto muy icónico aquí en la Gran Central es un lugar donde se supone que al hacerse en uno de estos lugares se puede escuchar lo que la otra persona está hablando al otro. Entonces vamos a probar con Peter si es verdad lo que sucede en este lugar. Bueno, a ese lado está Peter y a este lado estoy yo. Entonces vamos a probar si se escucha. Probando, probando, probando. Uy, claro, si se escucha. Uy, ¿cómo le va? ¿Cómo está su vida por allá? Se escucha, se escucha. Bien, bien, perfecto. Toca hablar un poco fuerte pero si se escucha. Se escucha aquí en este lado. Yo estoy en este punto y él se encuentra allá al otro lado y se escucha perfectamente lo que él me está diciendo. Algo un poco curioso y uno de los puntos atractivos de esta Gran Central. Hemos llegado al Chinatown, en el Bajo Manhattan, un lugar conocido por la cantidad de inmigrantes que se encuentran aquí. Al censo del 2022 se estima que más de mil inmigrantes de Asia viven en esta zona. Este barrio es conocido por su emblemático mercado, venta de pescado, venta de frutas y sobre todo por que aquí encontramos los recuerdos de la ciudad de Nueva York más económicos. Es un tip de viaje que podemos dar a todas las personas que vienen a Nueva York. No siempre comprar los recuerdos en la parte del Times Square porque siempre son un poco más costosos. Y la compra allí. La compra del día, ¿verdad? La compra del día, mi vida. ¿Recuerdos de Nueva York? Este está chévere. ¿Por corazón? Sí. 10 de estos llaveritos por 10 dólares. Un destapador. Está chévere. Se dice que hacia 1850 un emigrante cantones llegó a esta parte de Manhattan creando un negocio callejero de venta de tabacos. Fue conocido porque todos los neoyorquinos lo llamaban como el vendedor de los cigarros falsos o el vendedor de los cigarros horribles. Por esto se hizo famoso. Sin embargo, tiempo después, con la migración de las personas de Asia, este lugar se volvió emblemático para la venta de cigarrillos. Iniciando así la creación del Chinatown. Un dato importante que a lo mejor Arley también quiero comentarte es que ahorita nos encontramos en un parque precisamente aquí cerca del barrio donde la mayoría de las personas adultas pues hacen o vienen a hacer el juego de mesa. Sí, es tradicional que los adultos mayores vengan a este parque a jugar el mahjong y el ajedrez. Y hemos llegado al puente de Brooklyn, uno de los lugares también reconocidos de la Gran Manzana. Un lugar en el que podemos disfrutar de una buena caminata y también podemos disfrutar de una de las mejores vistas del skyline de Nueva York. Es otro de los lugares que podemos visitar totalmente gratis. Queda muy cerca del Chinatown y muy cerca del Memorial del 9-11. Y estamos en The Oculus, la estación del Metro The World Trade Center. Inaugurada en el 2016, esta estructura moderna simboliza a una paloma alzando vuelo. Un centro comercial, una de las estaciones de metro más costosas del metro. El Honorable das a una paloma alzando vuelo. Y vamos a ir. Hemos llegado al Memorial del 9-11, un lugar de mucho respeto. El lugar donde quedaban las dos torres que después de ese fatídico 11 de septiembre del 2001 Acabó con la vida de miles de personas En este lugar se les rinde homenaje a cada una de esas víctimas Acabamos de pasar el primer memorial del 911 donde se encontraba una de las torres Vamos a ir al segundo y vamos a buscar el único árbol que sobrevivió después del derrumbe de estas dos torres Se dice que los rescatistas lo salvaron, se lo llevaron a un sitio mientras reconstruyeron el lugar Y lo trajeron nuevamente como símbolo de que aún en los momentos más difíciles Siempre hay una luz de esperanza y siempre la vida va a ser más importante que todas las tragedias que le pasan a la humanidad Más de 3.000 personas murieron en este lugar Y esa es la cantidad de nombres que hay escritos en estas dos piscinas Y acá encontramos el único árbol sobreviviente que les contaba hace un momento Acá se encuentra el árbol Y pues la gente viene y deja manillas, deja muchos recuerdos como símbolos de paz En memoria también de todas esas personas Bueno gente, llegamos al final de esta primera parte conociendo los lugares más icónicos de Nueva York Hemos tenido un día de caminar, no se imaginan, hemos caminado por todo lado Tratando de mostrarles los mejores lugares de Nueva York Vamos a traer una segunda parte por los lugares que nos faltaron Acá tenemos a Peter que nos va a seguir acompañando para completar estas dos partes Conociendo la ciudad de Nueva York Hola, hola, pues Arley Mira, la verdad es que estoy contento por todo lo que hicimos hoy La verdad es que fue un trabajo mutuo lo que realmente se hizo Estamos aprendiendo, eso sí Pero de la mejor manera nos estamos abriendo puertas Y lo más importante que para mí, en lo personal, no conozco la ciudad aquí de Nueva York Y el día de hoy contigo fue un aprendizaje rápido Me ayudó mucho a desenvolverme, a conocer Y sobre todo a invertir mi tiempo de una manera positiva y obviamente precisa Para todas las personas de mi canal, el Speeders acá va a aparecer las redes sociales Para que vayan, se suscriban al canal de YouTube Y también lo sigan en sus diferentes redes sociales Recuerden que todo esto lo hacemos para llevarles contenido a ustedes Cada día para nosotros es un aprendizaje Y gracias a sus suscripciones estamos creciendo Queremos llegar pronto a los mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil Y muchos más suscriptores Para poder continuar haciendo este tipo de contenido Que lo hacemos pensando en conocer nosotros Y en que ustedes también conozcan nuestras aventuras Así es, y recuerden apoyarnos a un colombiano y a un mexicano En nuestras redes sociales para seguir creciendo Y lo más importante, tratar de ver contenido valioso Que te deje un mensaje positivo No engañamos a las personas Simplemente estamos viviendo lo que nosotros nos está pasando en tiempo real Así que pues, muchas gracias Arley Aquí vamos a seguir Exacto, aquí finalizamos el día de hoy El video, la primera parte de este recorrido por Nueva York Nos vemos en la segunda parte Gracias y bye bye todo el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!